Ya estamos aquí, con más fuerza, hermana Bustamante, para todo el Perú Que lindo aquel día que te conocí, que lindo aquel día que te conocí No puedo olvidarte, solo pienso en ti Tus ojos me miran, los míos también, tus ojos me miran, los míos también Quiero acariciarte, besarte otra vez, quiero acariciarte, besarte otra vez Esa es tu boquita, parece un clavel Esa es tu boquita, parece un clavel Esa es tu belleza, no lo olvidaré Esa es tu belleza, no lo olvidaré No creas a la gente lo que hablan de mí No creas a la gente lo que hablan de mí Este mi cariño solo es para ti Este mi cariño solo es para ti Deja tu orgullo, no me hagas sufrir Déjame quererte y serás feliz Deja tu orgullo, no me hagas sufrir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!